La Cala de Mijas se iluminó con las llamas mágicas de las hogueras de San Juan, una noche junto a la orilla y al torreón. Como novedad, una banda que amenizó la velada. Los caleños y visitantes recibieron el inicio del verano con muchísima ilusión. La primera de las hogueras comenzaba desde muy temprano, impaciente por ver el resto de fogatas. Este año los Juás quieren destacar la corrupción y la han simbolizado en estos personajes que pronto verían el fuego. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, acompañado por la concejala de fiestas, Nuria Rodríguez, iluminó los Juás dando comienzo a las primeras llamas de la mayor hoguera de La Cala. Sí, realmente una noche muy especial, que aquí en La Cala se vive con mucha intensidad porque supone, además, y aprovecho para felicitar a todos los Juanes y Juanas, supone para nosotros prácticamente el inicio de la temporada estival, un momento en nuestro municipio muy importante con la afluencia de turistas y sobre todo también porque vienen muchas visitas y también pues toda la actividad nuestra de servicio relacionado con el turismo, con la playa, pues tiene ahora mucha, mucha actividad. La Hermandad de Santa Teresa es organizadora del evento. Como todos los años ya sabéis que nosotros la Hermandad de Santa Teresa organizamos el evento de San Juan, pues como no, como este año pues hemos vuelto a colaborar, bueno, a organizar lo que es el Día de San Juan. Este año tengo que decir que ha colaborado el ayuntamiento en muchísimas cosas y al mismo tiempo también todas las asociaciones también han colaborado en cosas económicas. La tradición también manda entrar en el mar y saltar siete olas de espalda mientras se pide un deseo y se purifica el alma. Además, debemos quemar en la hoguera las cosas malas que queremos cambiar. Aunque en San Juan cada uno tiene su propio ritual. Me he mojado los pies en el agua, he pedido un deseo, luego he escrito en un papelito en color rosa mis deseos de este año y lo he quemado en la hoguera. Algunos incluso han buscado la manera de ir a San Juan. Mi señora no quería que salga de noche y hoy mi cuñado me rescató y me trajo. Hemos venido, nos hemos metido los pies en el agua y hemos dado un par de deseos para el año que viene. Una noche mágica que sin duda será la primera de las muchas que nos quedan por disfrutar este verano en este mágico entorno de la Cala de Mijas.